¿Qué pasa con Mempo Giardinelli y la compañera Bárbara Solorneu? No parece que con esta fórmula vamos a ganar, pero sí estoy muy contento porque la gente, que no es muchísima, pero empieza a tener otro pensamiento, siente que puede empezar a pensar con libertad, a desarrollar su deseo, que durante muchos años fue satisfecho por el kirchnerismo, por Néstor y Cristina, y que hoy ve que esa situación no está así. Pero la convocatoria de hoy, que me hago a mí mismo y le hago a Horacio Robelli, es que me diga a Horacio y les diga a ustedes, haciendo análisis económico como él quiera, ¿por qué votamos a Mempo Giardinelli? Mira, gracias, lo sabes la verdad, a Mempo lo conozco hace muchos años, él nos dio una mano muy grande en 1987, es una interna que tuvimos en Radicalismo porque él vive en el Chaco y es amigo de Luis León, y él hizo el puente para que lo conociéramos personalmente a Luis León y nos dio favores de esa época. Mempo es una gran persona, un hombre honesto y defiende el mercado interno, el trabajo y la producción nacional. O sea, es el viejo modelo, si querés, del peronismo, del programa de Avellaneda del Radicalismo, es el viejo modelo de defender el mercado, la gallina de los huevos de oro, y esta es la gran diferencia de Mempo con los demás, es el trabajo y la producción nacional. Por eso él defiende, es soberano, defiende el río Perná, defiende que los recursos los utilicemos nosotros, no para mal vender afuera, no para abrir nuestra centraña, para arreglar todo afuera. El modelo que está defendiendo Massa y que defiende los otros tres candidatos, los cuatro candidatos del sistema, que son Massa, que son Miley, Rodela, Rete, Burris, es un modelo extractivista agropecuario financiero exportador, donde sobramos dos tercios de la población, es un modelo para una minoría, es un nuevo revival del modelo menemista, o si querés más antes, un revival del modelo agrario exportador, donde hay una minoría que vive bien, bien, muy bien, y además tenemos que andar mendigando trabajo, porque trabajo no hay, como en día nuestros derechos en nuestras tierras, en nuestra soberanía, como están haciendo las distintas comunidades originarias de Jujuy, que están en la Plaza de la Valle, frente a los tribunales, esperando que la corte corrupta que tenemos, esa corte corrupta que tenemos, los atienda. Nada más que para reclamar por algo que la Constitución dice claramente, que el territorio les pertenece, y que la reforma inconstitucional de Gerardo Morales, que es candidato a vicepresidente en la fórmula con Horacio Roveli y Larreta, no cumple. Sí, ayer te escuchaba, les cuento que Horacio Roveli, además de salir por esta radio, sale en la radio de las madres, mientras venía para Córdoba en el auto, porque la campaña de Mempo se hace todo a pulmón, y cada uno tiene que moverse por su cuenta y poner su platita, aunque no sea mucha. Yo la verdad que estoy contento, porque fue una satisfacción. Te escuchaba en Radio Madres de ayer, charlando y ampliando estos conceptos que vos decís, lo de soberanía, el trabajo interno, el desarrollo interno, la producción nacional. Digo, con tanta claridad, que me encantó, digo, qué bueno que estas cosas se puedan decir. Y después uno, en el acto que hizo Mempo, contó eso, contó su amor por el Paraná, otro candidato contó lo que significa ver la tierra morir, secarse. No se le pegó a nadie, no salieron los compañeros y compañeras a pegarle a nadie, sino a decir que tenemos que recuperar en serio la patria, sobre los ideales y la base de las cosas que nosotros pensamos, queremos, deseamos, que tienen que ver con las cosas más comunes de la vida, y que estas cosas no aparecen. Y como vos decís, hoy sí es el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Entonces, están solos los compañeros ahí en tribunales, no se acercó ningún candidato. Yo digo, en cualquier elección, por eso esto de que los medios dominan todo, es una mentira. Los medios dominan todo, pero si vos sos candidato y querés saber qué pasa en Jujuy, una parte, andá a tribunales si sos candidato, acercate, discutí, debatí con la gente, y decíles, bueno, yo voy a hacer esto por ustedes, o no voy a hacer nada, no estoy de acuerdo con lo que ustedes hacen, estoy con morales. Digo, pero tener un poco más de dignidad, esta elección es tan lejana, la gente de los dirigentes, los dirigentes de lo que piensa la gente y siente la gente, con los distintos conflictos que hay en el país, que duele. Por eso a mí, y yo voy a votar a Mempo y a Bárbara Solorneu, porque están diciendo las cosas que nosotros queremos. Además, son los únicos que nos invitaron, en mi caso, a que escribiera un punto sobre la libertad de expresión, el derecho a la información, la necesidad de tener medios de comunicación, que te puedas enterar qué temperatura hay en Córdoba, pero también qué discusión se está dando Córdoba, o Tucumán, o Tierra del Fuego. Todos los días y todo el tiempo, nosotros tenemos un país solamente pensando en lo que se dice en Buenos Aires. Tuvieron que hacer miles de kilómetros los pueblos originarios de Jujuy para que le dieran bola. Vienen, van a Buenos Aires y no le dan bola. Y Mempo fue el primero en plantear lo que yo le dije a Mempo. No será mucho. La intervención de Jujuy, eso piden los pueblos originarios. La pidió Mempo, apenas se enteró del quilombo que se estaba viviendo en Jujuy, que a lo que se le suma milagrosal. Ahora vos ves los actos con compañeros queridos que acompañan a la masa y no se atreven a decir nada de estas cosas. Y por otro lado, después, por izquierda van y, qué sé yo, le alcanzan un colchón, una frazada. Estamos viviendo tiempos muy, muy feos, no porque lo que se venga es feo, sino porque lo que se hace hoy en campaña es muy feo. Pero si querés contanos un poco, para que la gente sepa en qué contexto vamos a ir el domingo a votar y con qué nos podemos encontrar el lunes con un mercado, entre comillas, que parece no darle tregua a nadie, condicionar las políticas de sea quien fuere el que gane la elección en esta paso. Por supuesto. Fíjate que el culpable de llegar a esta situación es el mismo gobierno. No solamente por no haber investidor a deuda, sino que eso fue gravísimo, sino porque le pagó la deuda externa a las empresas privadas. Según el balance cambiario del Banco Central, al 30 de junio, el 1 de enero del 2020, no puedo tomar disimilio porque es mensual, del 1 de enero del 2020 al 30 de junio del 2023, según el balance cambiario del Banco Central, el Banco Central le dio reservas internacionales que nos pertenecen a todos, a vos, Néstor, a todos nosotros, le dio a precio oficial a las empresas para que paguen supuestas deuda externa. Exactamente casi 24.650 millones de dólares. Casi 24.000... Los dólares que nos faltan son estos 24.650 millones de dólares que este gobierno tomó la decisión de venderle al tipo de cambio oficial, en diciembre a 62 pesos, ahora a 294 pesos. Le vendió al tipo de cambio oficial a estas empresas, por supuesto, a deuda que tienen. Nosotros estamos con un grupo de contadores y estamos estudiando estas empresas, volvimos a tomar todas estas empresas. Y es increíble pensar que Shell puede tener deuda externa. Es increíble pensar que las petroleras pueden tener deuda externa cuando están haciendo oportuno acá, y la inversión que hacen, la hacen con el propio reciclaje de la brutal ganancia que estamos prendiendo en Argentina. Es una deuda, es un autopréstamo. Es más, la misma Cristina Fernández de Kirchner, cuando abrió en La Plata, inauguró una escuela justicialista, que para colmo la llamaron Néstor Kirchner en La Plata, el 27 de abril de ese año, dijo claramente, ¿alguien cree que estas empresas pueden tomar dinero en el exterior? ¿Alguien cree que en el exterior le pueden prestar miles de millones de dólares a la Argentina? Son las mismas empresas, aunque tienen depósitos en esos bancos, y después le van a pasar, como están haciendo, dejan esos depósitos afuera y compran a valor oficial, o sea, a la mitad de precio. A la mitad de precio compran dólares para sacarlo de vuelta, porque se pagan, es un autopréstamo. O, directamente, es un giro que se hace en ellos mismos con un banco que pertenece a los mismos recursos. Yo les quiero recordar a todos que Cell, el principal accionista de Cell, es BlackRock, como siempre. Cell, la roya de Cell. Inclusive estos cambios que hicieron con las empresas en Brasil es por la intervención de BlackRock, que es el principal accionista de Cell. Como es el principal accionista de los cuatro grandes bancos de la Argentina, el Banco Santander, el Banco Galicia, el Banco Galicia no tiene amplia participación, pero no es el principal, pero sí es el principal del Banco del Bago y Calle de Santander. En el Galicia tiene 18,8%, dos directores en el grupo, y esto es lo que ha permitido hasta ahora que la crisis se focalice en cambiaria y no en bancaria. Los bancos han jugado esta vez, en consonancia con el gobierno, no hubo una corrida bancaria, no hubo una pérdida de depósitos del sistema financiero nacional, tanto en pesos como en dólares. No hubo una pérdida, la pérdida de magnitud normal, no hubo una corrida bancaria. Así estamos con la presión de las elecciones, como decís vos, con un dólar, que el contado con liqui, que es el dólar de fuga, que está arriba de los 600 pesos. Ayer se arregló a 602 pesos, con 14 centavos el contado con liqui. Compran acciones o títulos acá, por un dólar, y lo venden afuera por menos de 50 centavos de dólar. Es peor, porque es estancrización y es fuga de capitales. El mismo Larry Finn, que es el tío de BlackRock, cuenta que él compró el 18,8% del paquete accionario del Grupo Galicia, el 9,2% del Grupo Techin, y el 6,06% de YPF, sin moverse de sus oficinas en Nueva York. Espero que los sectores medios y medios altos, que son los que tienen esta posibilidad de tener bróker, o sea, agentes acá en el exterior, en una cuenta corriente en el exterior, no cualquiera tiene una cuenta corriente en el exterior, no cualquiera argentino le abren una cuenta corriente en el exterior y operar con bróker, con agentes buctátiles, por ejemplo, en este caso, la huelga en Nueva York, compraron acá por la mitad, como ahora, compran por un dólar y lo venden allá a menos de 50 centavos de dólar. Pero, Larry Fink, BlackRock, que sabe lo que va de Galicia, lo que va de YPF, y lo que va de Techin, los compró por la mitad de su valor. Unos se benefician dejando los ruedas afuera, y los otros se benefician porque amplían sus garras sobre la soberanía argentina. ¿Y usted escuchó, señora, señor, oyente, oyenta, que alguien de los candidatos hable de BlackRock? ¿De Larry Fink? Nadie. Lo va a escuchar en esta radio, lo va a escuchar a Robeli y a aquellos que nos empeñamos en tratar de descubrir la verdad de la milanesa. Porque la verdad de la milanesa es este país está colonizado, pero además tiene nombre y apellido. Y como dice Horacio, Larry Fink, sin despeinarse desde su casa, puede hacer que usted pierda todos los ahorros que tenga de un día para el otro, que su sueldo baje un 50%. Eso lo puede hacer Larry Fink desde sus oficinas, que vaya a saber dónde está, no sé si está en Nueva York, en alguna isla, o si se despeina porque está cerca de la playa en algún lado. Digo, y no es porque sea mala gente, sino porque el sistema capitalista que está avanzando sobre los Estados-Nación está haciendo esto. Y yo no le digo que tenemos la solución, pero lo que queremos es que usted sepa que esto pasa. Por eso yo me siento tranquilo, cómodo, con Mempo, con Horacio, con tantos compañeros, que estamos empeñados en decirle qué es lo que pasa y que esto se puede solucionar. No hay que hacer una revolución y matar gente. Hay que tomar los resortes del Estado, que los tenemos, aún con esta Constitución, aún con estos bancos centrales y el Banco Nación, hacer cosas que impidan que esto suceda, la fuga y todo lo demás. Pero no se hace porque falta audacia, por cobardía, por mentir, o porque están íntimamente ligados a esos intereses. Nos tenemos que ir, querido Horacio Robelli, como siempre, una alegría y para mí estoy re feliz estando acá en Córdoba, ver a los compañeros, charlar, discutir, debatir y ver que son las mismas discusiones que tenemos en todos lados. Ya no importa si es Schiaretti, si es Massa, todo el mundo dice qué hacemos después del 10 de diciembre, porque lo que viene desde arriba no es bueno y no porque nos vayan a castigar a cada uno de nosotros, sino porque no defienden los intereses porque además del recurso y de la platita en el bolsillo y de la comida y de la educación y de la salud que no son cosas menores. También tenemos dignidad. Te lo aseguro, Néstor. Un ejemplo de dignidad es que estés vos ahí. Yo también tengo que haber estado por más personal me dejaron de estar apoyando a una fórmula que habla sobre soberanía, soberanía del pueblo. Y para hacer, ya lo hizo Néstor Quim, yo que vengo del radicalismo y que defiendo el programa Avellaneda, lo vi plasmado al programa Avellaneda en cada una de las elecciones que hizo Néstor quien me fue el programa Avellaneda como un programa nacional y popular. Fue claro y tajante en defensa del mercado interno, en defensa del salario, en defensa de nuestra moneda. Empezó con un dólar de 3 pesos consecuentes y terminó el 9 de diciembre con un dólar de 2 pesos con 70. Revaló nuestra moneda. Néstor aplicó un programa nacional y popular de soberanía nacional y popular en contra de todas de estos que la callo que malvenden nuestros recursos solamente para beneficio de ellos. Así es. Horacio, que tengas muy buena semana, que votes bien, contento, igual pase lo que pase, sabemos que los que estamos en Capital, Servini de Curia, parece que no va a poner las boletas de Mempo, esto estaba comentando Mempo hace un rato, vamos a ver, capaz que esto se logra, pero igual, vaya a votar, vote lo que quiera, vote lo que le gusta, vote desde su deseo, vote con bronca, pero vote, no deje... Iba a votar a Mempo, o sea, es que iba a votar a Mempo, pero bueno, hay que ver si la justicia, no es mala justicia argentina, nos permite esta mínima libre expresión que es que Mempo pueda tener voto en la capital federal. Néstor. Sí, no, seguro. Sí, sí. Perdón, antes de cerrar quería leer un mensaje de Mónica que dice, buen día, salir por arriba, compañeros, quién canta ese tango tan hermoso, así que después, cuando cierren, escucharemos un poquitito de mensaje, que es el nombre del tango, por Aníbal Troilo y Raúl Verón. No, muy bueno, y saludos a la compañera que creo que el otro día dijo que no tiráramos pálidas, pero no tiramos pálidas, les digo, estoy contento, voy contento a votar el 13, voy a votar por Mempo, si me dejan, y si no, por alguna opción que signifique futuro, no esta cosa que nos están haciendo votar, pero igual queriendo a los compañeros que voten a Maza, a los que voten a, 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 a Jesús, a quien quieran votar, pero el 14 y después del 10 de diciembre todos juntos para pelear por esta patria que tanto queremos antes que se la lleven o desaparezca. Horacio, un abrazo muy grande. Un abrazo, muchas gracias Néstor, Néstor, Carlos, Di Mare, Federico, muchas gracias a todos. Un abrazo, Horacio. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.